¿Qué es el funcionario que no ve las cosas con oídos sobres? Es un funcionario que actúa escuchando y que es lo mejor que un funcionario puede hacer puesto que creo que es de las personas que saben que el que hace se le reconoce, pero también que entienden que hoy se es funcionario, hoy es parte que concede y mañana a lo mejor es parte que pide. Y que con ese contexto sepa y hasta ahora nos ha demostrado que cuando está en sus manos el conceder lo está haciendo y lo está haciendo con muchísima capacidad. Le agradecemos infinito el que nos atienda, el que sea parte de nuestro sentir, del progreso de la ciudad, de nuestro centro histórico, reclama gente como ustedes. También quisiera mencionar, dar las gracias a nuestra delegada, a nuestra delegada, por su convocatoria, por su interés en que esta asamblea resultara tan hermosa como lo está haciendo ahorita. Entonces, por parte mía, por parte de los agremiados que han presentado la asociación de comerciantes de la zona centro de Tijuana, asociación civil, o todavía presenta reconocimiento al ciudadano, arquitecto David Roberto Navarro Rivera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de la Universidad de Tijuana. Gracias por su apoyo y esfuerzo, iluminando y transformando nuestro centro histórico para ser un lugar más seguro y amigable. Atentamente, contador público Guillermo Díaz Orozco, presidente, contador público que sigue en un nuevo juez, vicepresidente, y 16.000 casillas de Rivera secretario, y Juana Bacalincón y Ezequiel Mastro de 2012. Con mucho orgullo, le entrego esta placa de patria. Gracias. 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 muchísimas gracias a los medios de comunicación siéntate David, hacemos tenido el privilegio de trabajar con mi primo como nos decimos cariñosamente que ojalá paramos familiares pero como los amigos se escogen tengo ventaja, si fueras mi primo sabías algo de un ser de ventaja yo se los dije que me iban a salir una que otra tontería por ahí la verdad que es un privilegio porque tenemos ya algunos años digo cuantos porque luego empiezan a hacer sumas y me salen de edad y eres mucho más chavito de ellos, eso si lo puedo ver pero si ha sido un encanto de una manera muy profesional de trabajar, yo quiero reconocerte nato solo a ti sino a la capacidad que has tenido para seleccionar a tu equipo para que ese equipo lleve la misma misión, la misma ruta, logre captar el compromiso que tú tienes con estas entonces este reconocimiento vaya ampliado para todos los compañeros y compañeras que el día a día permite que esta secretaría realmente haya hecho la diferencia en muchos temas y en muchos aspectos para nosotros porque antes de que tú llegaras comentamos bueno, a lo mejor en este momento soy la delegada pero el día a día soy una ciudadana más que quiere asustrar y que se siente orgulloso de saber que estamos en los de las manos muchísimas gracias muchísimas gracias a ellos voy a hacer la lectura porque luego me puede ganar mejor también los ojos nos ponemos en pie por favor dice la delegación suena a ser notora presente testimonio de gratitud al arquitecto David Roberto Navarro de Verde secretario de desarrollo urbano y ecología por su gran apoyo condicional prestado en todo momento mostrando siempre un interés que no vino al beneficio de esta nuestra gran ciudad las personas que se les piquen por su espíritu de servicio dejan a su paz una huella imborrable y sus obras nunca se lo olvidan quiero mucho bueno ya después de la papá pues le pedimos al homenajeado sonriendo 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 los están televisando y tenemos una sorpresa más a ver tenemos una sorpresa más me invito a medirle voy a solicitar a los policiales eso buena foto le tuve de poner el ejemplo ¿te fijaste? las cosas buenas se deben de invitar gracias mi monedora gracias por los espacios y vamos a ver una segunda ahí va una dos a ver todos acá preciosa y unos hermosos hermosos medios de comunicación muchísimas gracias nos permite que la ciudad esté informada de las cosas buenas que sí suceden leíste leíste leíste